Bueno, le damos gracias primeramente a Dios, Presidente Nicolás Maduro y el Alcalde Rafael Paredes, Sion José Gregorio Hernández, por la silla que se le hace al compañero aquí. Sabemos lo que significa una silla de ruedas para ti con la mamarada Hernán, y bueno, pues para dignificar tu vida y que se te faciliten más las cosas, y puedas llegar a más lugares, y puedas salir, puedas entrar y realizar también tu diligencia, hermano. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde.